¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al taller en línea Encuentro Conmigo Mismo. Yo soy Angélica Santiago y el tema de hoy será el siguiente, el amor. Dime, ¿qué crees que es el amor? ¿Alguna vez lo has experimentado? Hoy te voy a contar la historia de una lechuza que va por todo el mundo en busca de su gran amor. ¿Estás listo y preparado para esta tierna aventura? Pues comenzamos. El cuento se llama La lechuza y el ratón de la escritora yucateca Beatriz Rodríguez. Una vez una lechuza salió en busca de un ratón porque vivía solita en su casa y se aburría un montón. Se preparó una maleta color verde limón, un traje de baño, una toalla, un sombrero y una loción. Guardó también unos lentes, un cuaderno para apuntar y varios libros y una foto de mamá y papá. Así fue como la lechuza, cielo, tierra y verde mar va buscando un ratoncito con quien poder platicar. Vuela, camina y pregunta, ¿alguien le puede informar de una casa en la montaña hasta donde fue a parar? Toc, toc, toc. De la puerta se me abierta nariz fuera, salió una ratona con lentes quien al verla le preguntó, Dígame usted señorita, ¿en qué le puedo servir? Pero pase, pase pronto. ¿O es que se tiene que ir? Muy buenos días señora, mi nombre es Rubia Rubí y ando buscando un ratoncito que me quiera hacer muy feliz. Pues mire usted qué le digo, ¿qué le puedo yo decir? Tengo un hijo carpintero, un plomero y un albañil y uno guapo muy guapo que solo piensa en dormir. Pues mire señora, de preferencia busco un ratoncito gris al que le gusten las cosas como a mí. Me encanta pintar gaviotas, comer hielo si hay calor, me encanta pasear de noche y si es en coche, mejor. Pues oiga usted señorita, no es fácil su petición, pues con tantas cosas raras no conozco ni un ratón. Toc, toc, toc. Están tocando la puerta, con permiso voy a abrir. No se preocupe señora, será un gusto para mí. Pero, ¿qué es lo que veo? Un guapo ratón gris, si bonita y marinero, ¿en qué le puedo servir? Pues mire cómo son las cosas, me llamo Rubia Rubí, ¿podría usted decirme a qué vino por aquí? Mi tía es doña ratona y yo en la montaña crecí, he venido a traer una concha que en la playa recogí. Pues mire usted, le comentaba a su tía, que quiero vivir muy feliz y ando buscando un compañero para quererlo sin fin. Permítame usted señorita, hay algo que preguntar, ¿le gustaría ser mi novia aunque vive en alta mar? Por supuesto lo acompaño, no me importa navegar y mientras tanto naveguemos, yo le enseñaré a cantar. La historia no termina aquí, pues la lechuza enfermó. El vaivén de las olas afectó su corazón. Entonces el ratón a la playa la regresó y en un llanto muy triste prontito se despidió. Adiós ratoncito mío, adiós lechuza mi amor. Y el barco se fue alejando cuando el gallardo ratón regresó a la playa y dijo a viva voz. No me importa, soy marinero, pero te quiero un montón. Haré un velero en la playa, chiquitito para los dos. Entonces la lechuza enamorada abrazó fuertemente al ratón y en el atardecer de las olas se durmió un rayo de sol. Colorín colorado, este cuento se acaba. Bueno, ¿qué les pareció la historia? Muy, muy bonita, ¿verdad? Bueno, pues ahora sigue la parte de la reflexión. Aquí podemos ver un tema que hemos escuchado en muchos lugares, que es el amor. El amor es dedicación, es cuidar al otro, es decir, dar, pero también recibir de una manera recíproca, es decir, que todo esté parejo y balanceado. Recuerda que no solo existe amores entre parejas, sino igual nosotros conocemos al amor de familia, al amor con los amigos y todo, como cuando queremos mucho a alguien. Pero siempre el amor tiene que ir de la mano con el respeto. Con el respeto no solo a las ideas, sino a todo lo que tiene que ver con una y otra persona. Eso nos va a ayudar a que podamos tener una idea muy completa sobre lo que es el amor. Bueno, ahora la actividad va a ser la siguiente. En una hoja en blanco, recuerda que si no tienes una hoja en blanco, puedes utilizar lo que tengas a la mano, un pedazo de cartulina o una hoja de tu cuaderno. Entonces ahí vas a poner el título del cuento y la autora, que es La lechuza y el ratón de Beatriz Rodríguez. Y vamos a hacer un acróstico, pero ¿qué es un acróstico? Es cuando pones una palabra, ya sea en el principio, en el medio o en el final, de una idea que vas a estar escribiendo. Como por ejemplo aquí, tengo puesto ratón y aquí tengo puesto un pensamiento de él. Que rápidas patitas, andando en la oscuridad, todo lo que hacen, tus oídos lo escucharán. Ninguno es igual. Ahora, puedes utilizar otras palabras. Puedes utilizar todo el título de La lechuza y el ratón o muchas otras más. Experimenta y ve qué pensamientos salen de ahí. Ahora, si tú eres muy pequeño, aún no sabes leer ni escribir, te voy a pedir que con ayuda de tus papás, utilices igual una hoja y le pongas el título del cuento. Y dibujes la parte que más te haya gustado de él. Y ya con eso le voy a pedir a los papás que en el momento que crean conveniente, le cuenten una historia a sus hijos, que hable sobre una lechuza o sobre un ratón. Pueden ser historias pues ya escritas o algunas leyendas o experiencias que tengan con ellos. Y ya sin más por el momento, me despido. Espero que se la hayan pasado bien. ¡Hasta luego! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.